¿Y en qué momento empieza la fiesta? Porque me dices tú, no, si nos poníamos unas jarrotas y todo el rollo, ¿en qué momento empieza la fiesta con tú y Paco? Pues en el momento que Pacatela se hace el programa favorito de todo el mundo. En el momento que tenemos cualquier cantidad de menciones en vivo, en el momento que tenemos la fama tan impresionante, porque me acuerdo que yo estaba de novio de Brenda, y era de que, ¡ah! O sea, no es cierto, ya estábamos casados. Yo me acuerdo que íbamos a ver a mis suegros para que vieran a su nieto, porque todavía no nacía Alan, y era impresionante la gente que se me acercaba y que me gritaba y que me pedía autógrafos, principalmente autógrafos, porque no había los teléfonos, los demás, ¿no? Y yo me tenía que meter a tiendas para que me dejaran un ratito en paz, porque era impresionante la gente, ¿no? Cuando Paco y yo íbamos era de verdad de movernos la camioneta y la gente en el tumulto. Yo agarré, yo usaba cadenas con un crucifijo, ¿no es cierto?, con un relicario, se llama, que estaba el Sagrado Corazón de Jesús de un lado y del otro lado la Virgen del Carmen. Tres veces lo alcancé en el aire porque me lo jalaban. Y veía yo y lo jalaba y lo agarraba yo en el aire, ¿no? De agarrarte todo, de meterte a la camioneta y demás y todo eso, en los hoteles igual, era impresionante. Y es cuando nos volvemos mucho más íntimos, ¿no? Sí, porque vivían lo mismo, sentían lo mismo, disfrutaban lo mismo y sufrían lo mismo. ¿Ganabas muy bien? Sí, la verdad sí. Paco siempre fue muy generoso. Nunca me decía cuánto iba yo a ganar y yo nunca le preguntaba. Por ejemplo, en los tenorios me decía, ¿quieres sueldo o hablamos al final? Pues mejor hablamos al final, seguro, porque igual lo que me pides te lo pago. O sea, no hay bronca. Digo, también no te pases, ¿no? Pero, ¿quieres sueldo o hablamos? No, no, hablamos al final. Y eran cinco semanas. Empezábamos un 20 de septiembre y terminábamos un 20 de octubre. Un mes exacto. Perdón, un 20 de octubre y terminábamos un 20 de noviembre, porque era de Día de Muertos. Y el teatro igual, a reventar el ferrocarrilero, 1,850 personas, no se movían dos funciones diarias. Y era impresionante. Sí, ganaban muchísimo. Y ya después de la repartición y toda la cosa y demás, porque yo llegué a ser su representante legal. Y ya había yo todo el que maneje, toda la cosa. Entonces, siempre me los entregaba en una bolsa. Sí, pues bueno, qué bueno que también todo ese momento, al final sí se pudo materializar, ¿no? Sí, sí. No se quedó nada más. Entonces, la bolsa la ponía al lado y me decía, ¿qué nos lo vas a contar? No. ¿Qué tal si te robo? Pues estopedo. ¿De verdad no lo vas a contar? ¿Y para qué, Paco? Ya sé cuánto me vas a dar. Ay, no más. ¿En serio no lo vas a contar? No, bueno, no sé cuánto me vas a dar, pero sé que me vas a dar muy bien. Porque primero soy tu representante legal. Es legal, acuérdate del regalo que pedí hace tiempo. Claro. Pero entonces llegamos a ser, llegué a ser su director de cabecera. No había nadie que lo dirigiera más que yo. En las presentaciones, en los certámenes, en los premios, cuando se pago y yo estaba siempre a su lado entregando tarjetas y haciendo y quitándole y moviéndole. Y ahorita nos vamos a comerciales. Siempre, todo el tiempo fui su director. En comerciales, todo el tiempo fui su director. ¿Y acabando lo que tuvieron de trabajo, se iban a la fiesta? No fiesta, nos quedábamos en la oficina. No éramos fiesteros de rumba, ya, qué buena onda. No. Éramos unas personas que hacíamos oficina, pero eso sí, nos quedábamos chupando. 18 horas, 20 horas chupando en la oficina. ¿Qué tomaban? Todo. Todo. Hasta el pulso nos tomábamos, qué bruto. ¿Tú tequilero? No, ahí te va. Te voy a decir así una pequeña dosis. Empezábamos, un día que el domingo descansábamos, descansábamos. ¿El domingo descansaban de chupar? Sí, porque teníamos que atender a la familia. Entonces el lunes nos veíamos y decíamos, vamos a desayunar, ya cuando estábamos en té de azteca. ¿Vamos a desayunar? Ah, pues vamos a desayunar. Ahí teníamos nuestros lugares de desayuno y toda la cosa. ¿Chelita? Ah, pues una chela. Reventábamos dos chelitas en el desayuno, toda madre y todo eso. Nos íbamos a la oficina y de repente como a las 2, 3 de la tarde, vamos a comer. Ah, pues vamos a comer. ¿El programa ya había pasado? Ya había pasado porque era en la mañana. Creo que eran las 8 de la mañana, una cosa así, a 10 para las 8. Eran dos horas. Entonces nos íbamos a comer. Un martini. Pues un martini. Yo martini seco y el martini dulce. Tres y tres. Comemos. Comemos con la chelita. Ah, no, un chinchón con chinchón. O sea, anís dulce con anís seco. Órale, pues sí, para que... Tres y tres. Ya nos empalagó whisky. Ah, pues whisky. Unos cuatro whisky en el restaurante. Camino a la oficina. Ya llevamos medios prendidones. No mames. ¿Cómo ustedes no toman así? Ya llevaban dos, catorce chupes. Ya llevamos prendidones. Entonces Paco hablaba a la oficina y decía, a ver, una de etiqueta negra, whisky, un apletón dorado, tequila para Mario, herradura, reposado. Un coñac, sí, medallón, y un vivoroba. ¿Ves? Nos sentábamos a platicar en su escritorio. Yo me reventaba la botella de tequila. Él se reventaba su botella de whisky. ¿Ves? Solo. Y luego empezábamos a capachanear el apletón, el vivoroba, y terminábamos con el coñac. Entonces le bajábamos las mitades y todo eso. Entonces ya eran como las tres, cuatro de la mañana. Bien pedo, carajo. ¿Diario? Diario. No mames. ¿Cuánto tiempo? Seis años, seis, siete años. ¡Guau! Por eso te digo que ya me tomé yo hasta el agua de los floreros, carajo. No manches. Oye, ¿y cómo se curaba la cruda el otro día? Bailando el gallinazo. Sacaba yo todo ahí, carajo. No tienes idea. Pero también ya estaban muy acostumbrados también. No, la cruda, ahí te va. Le gritábamos a nuestro asistente, ¡Bombón! ¡Un suero! Y era un tanto así de vivoroba, con un tanto así de pedialite. ¡Gogul, gogul, 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 gogul! ¡Otro! ¡Gogul, gogul! ¡Gallinazo! A sacar el pedialite y el vodka, la chica. Y entonces... ¿Nunca vomitaste después de los gallinazos? Fíjate que no tengo buen estómago. Que no tengo buen estómago. Y después de ahí, ¡vamos a desayunar! Y otra vez, dos chelitos. Dos chelitos. ¡Guau! Sí, así era nuestro comportamiento, el ritmo de vida. Oye, ¿también había muchas mujeres o no? No, 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 no. De eso que dicen que éramos mujeriegos o que... Bueno, él era un poquito mujeriego, sí. Pero él hacía sus cosas. Él se iba de la oficina y se iba a su casa, a su departamento y toda la cosa. Y nosotros, Pepe Cabello y yo, nos quedábamos trabajando. Entonces ya aquel güey ya era de... Recén bañado, llegaba, viene... ¡No se vayan, no se vayan! Les quiero comentar algo. Y a nosotros así de... ¡Ugh! Pero no, no, no. Así que digas, ¡ay, qué bruto! ¡No se vayan, no se vayan!